Música Vamos a viajar nuevamente de forma imaginaria a la provincia de Chubut a compartir el material de nuestros compañeros del canal público de esa provincia donde nos informan que el Parque Nacional Los Alerces fue declarado recientemente Patrimonio de la Humanidad. Música Omar Alegui, Intendente de Trevelin, Intendente del Parque Nacional Los Alerces ya ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Qué significa esto para una localidad como Trevelin con un fuerte impulso hacia el sector turístico? La verdad que es algo muy importante que se ha estado trabajando hace muchísimos años en esto y que se haya declarado este Patrimonio Mundial de la Humanidad al Parque Nacional Los Alerces nos va a abrir otras puertas yo creo turísticamente, tenemos otra posibilidad de mostrar también nosotros lo que tenemos y aprovechar esta puerta que se nos está abriendo mundialmente. Nosotros que interactuamos y trabajamos dentro del Parque Nacional conocemos perfectamente bien la belleza que tiene el Parque Nacional y el alto nivel de preservación que tiene. Por supuesto eran condiciones fundamentales, es fantástico el poder de esta manera mostrar a la gente de nuestro país y al mundo en general la belleza natural tan bien conservada y preservada que tiene el Parque Nacional Los Alerces. Música La verdad que a mí como esquelense, como patagónico de la cordillera me llena de orgullo tener algo que es considerado patrimonio de la humanidad aquí a pocos kilómetros de nuestra ciudad. Y digamos, esto se lo debemos y hay que reconocer a todos aquellos que han sido impulsores de estos y que ahora nosotros casi estamos cosechando los frutos. Música El criterio que se ha utilizado es lo prístino que es el alto nivel de preservación que tiene y por supuesto una de las especies más relevantes a nivel mundial en lo que respecta a árboles más longevos que es la segunda especie más longeva que hay en el mundo. Estamos hablando de los Alerces o científicamente en realidad Spirroge al Cuperzoide. Estamos hablando de una especie que puede llegar a vivir más de 4.000 años. Tiene una serie de características, de conservación de capacidad de generar el asombro de la gente y que, bueno, los que conocemos el Parque Nacional Los Alerces sabemos que es así y la verdad que vale la pena. Además de lo que es el parque en su conjunto ahí adentro del parque hay un árbol que tiene 2.600 años que estaba, ya había nacido cuando los griegos hablaban de democracia cuando los romanos eran el gran imperio del mundo vio las cosas buenas y las cosas malas de la humanidad. Yo creo que, digamos, lo considero positivo desde el hecho, desde el punto de vista, digamos de que desde nuestra parte como pobladores y prestadores dentro del parque en todo momento mantuvimos nuestra postura de que la reserva estuviese fuera y que de hecho ha quedado fuera. O sea, cuando uno dentro del Parque Nacional Los Alerces son 188.000 y pico de hectáreas que quedan dentro del patrimonio es de un total de 263. O sea, estamos hablando de que las 75.000, 76.000 hectáreas son de reserva que quedarían fuera. La verdad que el lugar, digamos, nos encanta a todos los que vivimos aquí y a quienes nos visitan. Pero, bueno, vivir dentro del parque tiene sus restricciones. Uno se ha criado, ha nacido y se ha criado ahí y es como que ya lo tiene incorporado, digamos, sabe las restricciones a las cuales se tiene que acoger, ¿no es cierto? Bueno, me tocó a mí en principio ser receptora de inquietudes que varios otros promotores habían tenido antes y fundamentalmente el punto de inflexión fue en 2011 donde el Gobierno Nacional nos dijo que sí a través del Ministerio de Turismo. A partir de ese momento se formó una comisión de la cual nosotros como Municipalidad Esquel también formamos parte junto al Ministerio de Turismo y a la Administración de Parques y se comenzó a elaborar la propuesta para estar en la lista indicativa. A partir de ese momento comienza el trabajo, como decía, en profundidad. A fundamentar y a elaborar entonces es el formulario donde uno explica el valor universal excepcional. Y por otro lado, el país también cuando presenta un bien para que sea declarado Patrimonio Mundial tiene que explicar cómo lo va a gestionar y cómo lo va a proteger. Creo que ahora se abran las puertas es una oportunidad para que trabajemos de manera conjunta tanto Parques como las comunidades vecinas como la provincia de Chubut en una planificación a nivel regional que nos permita desarrollar un turismo sostenible y que de alguna manera sirva como una herramienta de conservación. Es posible captar algunas inversiones en cuanto a servicios para los turistas que son necesarias en este momento en el Parque Nacional. Las estamos gestionando nosotros desde el año pasado y se venían gestionando desde antes qué tiene que ver con el servicio de lanchas cómo llegar a la Lersal. Y bueno, el tema de caminos, de rutas, está el proyecto y la obra que ya creo que dentro de poco va a ser una realidad. Está el gobernador y yo y creo que el Intendente Trevelin también gestionando y pidiendo que se termine el pavimento de la Ruta 71. Pero principalmente lo que yo creo que más se va a notar es una afluencia de turistas que están buscando llegar a estos lugares que son patrimonio de la humanidad. La provincia más austral de nuestro país estuvo una vez más participando en este caso de la exposición rural que se realizó en Buenos Aires que se desarrolló, decíamos, desde el 19 al 30 de julio y que contó con la participación de distintos expositores de diversas áreas de nuestra provincia que montaron todo un stand para recibir a los distintos visitantes. Este es un esfuerzo de organización que hizo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia a la cual nos sumamos otras áreas de gobierno. Nosotros desde el Ministerio de Industria a la Secretaría PYME estamos trayendo distintos productores para que puedan mostrar sus productos, para que puedan vender, para que puedan hacérselos conocer al público de Buenos Aires y de todo el país porque estamos en vacaciones de invierno y la verdad que la rural está llena de gente de todo el país. También estamos mostrando, digamos, cómo es la industria de Tierra del Fuego, estamos con realidad virtual, con anteojos 3D, los chicos contentísimos, ven cómo se fabrican los celulares, cómo se fabrican los televisores. La verdad que estamos muy contentos por la respuesta que estamos teniendo de la gente que visita el stand y que se sorprende de muchas cosas que se hacen en Tierra del Fuego y que la gente no sabe qué se hace, cómo cultivar lechugas, cultivar hortalizas, los cultivos bajo cubierta, la verdad que muy contentos. Hoy están presentes Anoka, que es una fábrica que hace agua envasada, está presente la ahumadera Ushuaia con centolla, con productos ahumados, va a estar también presente la misión en los próximos días, que va a traer los quesos de oveja, los dulces que hacen en la escuela, va a estar también la carpintería Madrid, que va a traer cosas que se hacen con madera de lenga para que la gente de Buenos Aires conozca, y por último va a venir Chacinado San Andrés, que es una fábrica de chacinado que está en Río Grande, que hace salamines, jamones de cordero, muy ricos. Así que vamos a tener una propuesta variada este año durante los 10 días que dura la exposición rural. La Secretaría de Minería también ha colaborado con un stand en la feria, y bueno, más que nada es para brindar información del potencial que tiene Tierra del Fuego como principal reserva de turba de Sudamérica, y las capacidades que tiene y los usos que tiene la turba, que mucha gente no conoce, y la verdad que nos tomamos mucho tiempo, porque la gente hace muchas preguntas, quiere conocer, quiere saber, y está buenísimo eso. Anoka es un agua procedente de glaciar, natural, sin ningún tipo de agregados químicos, ni ningún proceso químico, lo único que le hacemos es filtrarla y luego se envasa, y como dice el eslogan de la naturaleza a tus manos, viene así fresquita desde la montaña. La primera pregunta es el envase, que no estamos acostumbrados por ahí a encontrarnos con un agua en envase de Tetra, que nosotros la proponemos por la calidad del Tetra que conserva el agua en sus mejores condiciones. Hace pocos días se inauguró la Embajada de la Mítica Orden del Camino de Santiago, una fundación que promueve el turismo en esta provincia de nuestro país. Ha sido el principal motivador, es la apertura de una delegación de la Orden del Camino de Santiago aquí en La Pampa. Es la primera delegación que abrimos en el mundo después de la central que tenemos en Santiago de Compostela. Es una orden actual que trae, recuerda, los tiempos de las órdenes en el siglo XI, que era cuando los peregrinos venían a Compostela, iban a Jerusalén, iban a Roma, que eran los tres lugares de peregrinaje y les atacaban durante los bandidos en su recorrido. Entonces, la orden les ayudaba, les protegía, les llevaba a los hospitales las órdenes en aquel tiempo. En estos tiempos modernos nosotros lo que hacemos es promover la cultura entre los pueblos, entre los pueblos por donde pasan los caminos, promover el turismo y abrir una delegación en un lugar como La Pampa donde llegó tanta gente de otros lugares y desde esos lugares han ido permaneciendo y han hecho un estilo de vida o un estilo de atender a la gente, pues creo que representa muy bien esto que yo le decía que desde el siglo XI se está haciendo y por lo que nosotros cada día trabajamos a través de la figura de embajadores que nosotros le llamamos comendadores que en este caso el comendador en la Argentina es precisamente un ilustre vecino de aquí Hugo Fernández Zamponi. Estamos poniendo a La Pampa como un lugar en el mundo donde se cree en esto porque lo que están haciendo ustedes aquí a través de la labor de nuestro comendador es hacer una apuesta por estos valores. Otro paso importante muy importante dentro del que es el turismo pampeano también nosotros pretendemos que dentro de La Pampa tengamos un camino de la vida un camino de Santiago un camino de la vida comenzaremos un gran trabajo dentro de lo que es la provincia los privados y también lo público que también que trabajamos mancomunadamente haremos juntos el gran desafío de esto nuevo que comienza que es el turismo religioso. El turismo religioso y el turismo cultural es uno de los atractivos que tiene la provincia de La Pampa sabemos que contamos con edificios que son históricos vinculados a lo religioso y en este caso agradecer también a Hugo Zamponi que nos ha invitado que va a ser es un caballero de la orden de Santiago de Compostela por lo tanto creemos que es muy importante que en La Pampa tengamos esta representación. Momento de compartir la última pausa aquí en Resumen Patagónico de Noticias ya regresamos.